Mantengan el fuego incendido, jamás permitan que se apague al calor del fuego. Hay figuras enormes de nuestra iglesia que nos dice cómo hicieron para hacer todo lo que hicieron. En mi caso, por ejemplo, cuando terminé la carrera de comunicación social, quise darle gracias al Señor de alguna manera por todo lo que me había regalado y quise hacer una historia periodística de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y recuerdo cuando contaba la historia del obispo que me decían, es de aquellos que se parecen a Monseñor Builes. Y yo decía, ¿y quién es Monseñor Miguel Ángel Builes que aparece con una obra tan grande y tan maravillosa en nuestra iglesia? Y bueno, ya nos vamos dando cuenta de todo lo que ha sido esta figura grande, pero también polémica que nos ha regalado la buena noticia el Señor este año. Entonces, empieza esa causa de canonización a hacer su curso muy claro, muy definitivo en el Vaticano. Entonces, tenemos que acercarnos de mejor manera a la figura de Monseñor Builes para conocer su carácter, su temperamento, su obra, pero también el contexto en el que se encontraba para tratar de dilucidar por qué genera estos afectos y de pronto también estas distancias en algunas personas, Pili. Sí, es verdad. Monseñor Builes, pues se sabe de él muchas cosas muy buenas, tiene amores y desamores, pero también se sabe que es una figura importantísima de la iglesia antioqueña. Y casi siempre cuando alguien necesita hablar de la iglesia y lo importante que ha sido, se refiere a Monseñor Builes. Por eso tenemos expertos que nos van a hablar cómo es el proceso, cómo lo han conocido, cómo han sabido de él y hasta un joven sacerdote que tenemos aquí al lado que no lo conoció, que no nació en su época, pero que está ahí detrás de una figura como la de Monseñor Builes. Ellos son la hermana Nora Gómez, quien es la postuladora de la causa, nada más y nada menos, es decir, que conoce muchísimo la vida de Monseñor. El doctor Ricardo Zuluaga, escritor, quien también ha hecho referencia en varias ocasiones a Monseñor. Y el padre Esteban Cañola, misionero javeriano de Yarumal, que tiene más o menos dos días de ordenado, ¿por qué? Con esa cara. ¿Cuántos años de ordenado? No, 11 meses. No, no le alcanza el año. Pero entraste como a los 12 años. A los 17. A los 17 años. Usted es muy joven, padre Esteban. ¿Y por qué enamorado de la figura de Monseñor Builes? Ya vamos a ir con nuestros otros invitados. Bueno, más que enamorado, hijo. Hijo de su espíritu misionero. Monseñor Builes es el fundador de los misioneros javerianos de Yarumal y de tres congregaciones femeninas. Y por supuesto que nosotros, como misioneros de Yarumal, no somos seguidores de él, sino hijos de su espíritu. Nosotros somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pero en él sí vemos una figura, un talante y su ser de misionero que es indudable. Indudable la manera como él ejerce su realidad de misionero durante todo su ministerio. Hermana Nora, ¿y usted cuándo se aventura en adelantar este trabajo que es muy exhaustivo? A veces ni siquiera el postulador de la causa alcanza a ver los resultados porque a veces toma años y años. Y usted está ahí, en este trabajo. Bueno, yo lo llamo una aventura maravillosa. Cuando estudié en Roma tuve la oportunidad de hacer allí la filosofía y la teología. Y precisamente en la Cátedra de Filosofía Moderna y Contemporánea yo entendí, este hombre es de Dios. Su pensamiento es algo que nos atrae, es algo que es de la época, es algo que Europa conocía, manejaba muy bien. Y entonces, por eso yo dije, este obispo, yo ya había leído sus pastorales, yo ya había leído sus escritos. Y dije, por aquí es profesor, por aquí no vamos a ir como el señor Builes. Sin embargo, pasaron varios años. Yo regresé a Colombia, estuve trabajando en la diosa de Santa Rosa de Oso, de donde soy también hija. Y allí empezamos con esta causa que impulsó el obispo Joaquín García Ordoñez cuando Builes cumplió los 100 años de nacimiento. Y él dijo, no, hay que proponer a Roma la causa. Y él pidió a Roma el nula osta, fue el monseñor García. Luego lo sustituye en la sede episcopal, monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, quien me dice, Nora, el primer milagro de Builes es que yo de Río Negro haya impulsado esta causa. Porque es él quien en el 2001 llamó también a los superiores mayores y dice, vamos con la causa adelante e iniciamos el proceso diosesano, que en tres años logramos finalizarlo para ya pasar a la fase romana. Entonces puedo decir que el entusiasmo, la objetividad de la causa, la recibo a través del estudio o en el espacio del estudio de la filosofía. Nació en 1888, muere en 1971. Sí, así es. Cuando apenas estábamos naciendo Bill y yo. Exactamente. En el 71. No, en ese año yo entré a la congregación. También entraste todo el mundo. Sí, entré. Y el doctor Ricardo, ¿por qué se acerca a la figura de Builes? Mire, pues es muy curioso porque yo soy un abogado constitucionalista, profesor de Derecho en la Universidad de Antioquia y otras universidades del país. Pero tengo una afición desde hace muchos años, una afición intelectual que mucha gente no comprende. ¿Por qué? Me gusta mucho la historia eclesiástica y dentro de la historia eclesiástica me he especializado mucho en la vida episcopal. Ah, sí. Me gusta mucho saber de obispos, tengo varios trabajos y varios estudios. No soy el único en Colombia ni en el mundo. Y la verdad que a través de estas investigaciones he llegado a una conclusión. O sea, Builes es una figura fascinante. Más que interesante, es fascinante. En Colombia en 500 años de historia, Dioses han habido más o menos 500 obispos. Sí. Y si yo no puedo afirmar contundente que Builes es el primero de ellos, indiscutiblemente está entre los cinco primeros. Y la prueba contundente es esta. ¿En qué sentido primero? En la proyección de su persona, en la proyección de su obra, en el impacto de lo que dijo. O sea, mire, 50 años después de su muerte, Builes ha trascendido el tiempo y el espacio. ¿A quién nos tiene hoy hablando de él? Sí. A cinco personas. Y su obra se extiende hoy por 30 o 35 países del mundo a través de las congregaciones que fundó. Ese mérito en Colombia lo tienen muy pocos obispos. Con un añadido, que es tal vez el más fascinante. Builes es tal vez, entre casi todos estos obispos que yo menciono, el de extracción y formación más humilde. Hay un viejo adejo que dice, de Roma viene lo que a Roma va. Los obispos todavía hoy, y en ese entonces con más veras, eran doctorados en las grandes universidades romanas. Pertenecían a las grandes familias de la prosapia colombiana. Y Builes era el uno y el otro. Builes era un campesino de Don Matías que nunca salió de su diócesis hasta que fue nombrado obispo. Era párroco en Remedios. Era una trayectoria humildísima y que luego nunca sale de Santa Rosa de Diosos en 47 años de Episcopado. Y sin embargo, desde allí, desde esa esquina, Builes se convierte en una figura de proyección nacional y en una figura que ha trascendido, como lo dije ahora, el tiempo. O sea, Builes es fascinante, es absolutamente fascinante. Colombia ponía mucha atención a sus palabras. Y yo creo que por eso generó todo lo que generó. Yo les voy a preguntar enseguida más adelante por esa influencia política también, que es la que hace que la gente diga, si será que adelantamos esta causa o será que no la adelantamos, para que ustedes nos expliquen, porque puede ser que no tengamos el contexto para poder entenderlo a él. Entonces, eso es lo que queremos. Nace en Don Matías, es de una familia numerosa, él es de los primeros hijos de esa familia. ¿Cómo era el carácter y la personalidad de Monseñor Builes? ¿Cómo lo describirían ustedes? Ese apellido es extranjero, me estaba diciendo. Ese apellido es de origen irlandés, Buil. Ellos por migración tuvieron, en situación de Irlanda, tuvieron que emigrar a España. Allí se le agregó el Es, y llegan a Colombia con la colonización, y entonces, de hecho, en Colombia no es un apellido, en el mismo Europa, tú dices Builes, y es como así, como que suena un poquito raro. Es un apellido que llega acá por estas circunstancias, pero luego la importancia de este apellido la da él. Ninguno no, esa es la raíz. El más importante, la influencia en él fue más de Doña Ana María Gómez, la familia de ella, y la humildad del papá de Don Agustín, un minero de Antioquia, que llega a Don Matías, encuentra allí aquella mujer, sencilla también, mujer de campo, y se encuentran dos para ayudarse. Y es ella la que lo impulsa. Entonces, muchachos, hay que mandarlos a estudiar. No pueden quedarse como nosotros. Y salen ahí al pueblo. Y en la pobreza de él, le ayuda en la casa. Tanto es que inicia un estudio sacerdotal, una carrera sacerdotal, apenas con 18 años, porque ya era viejo, para esa época llegar a un seminario, era adulto. Pero es que no lo podía hacer antes. Tenía que ayudar al papá, porque le dice, tú eres el mayor, porque tiene una hermana que lo precede, tú eres el mayor, te toca ayudarme. Porque así era en la época, ¿no? Los varones ayudaban al papá en el campo, y las mujeres encargadas de ayudarle a la mamá en la casa. Y ese es el mismo contexto que vive Buelet. Luego tenemos que hablar de él, la importancia de un párroco. Es el Leonidas Lopera, el párroco, quien ve en este niño un futuro. El contexto de la guerra de los mil días, suspende el colegio San Rafael en Dormatías, y el párroco les llama, le enseña el latín. Cuando él llega al seminario, ya estas materias para él eran tan conocidas. Pero toda la importancia de un párroco, le gusta subrayar esto en él, como él se dejó llevar, pero el párroco descubrió y lo condujo, lo acompañó. Hablamos de un acompañamiento de un párroco, de este talante, del padre Leonidas Lopera, que no conoceremos muchos, pero que hay que hablar de él, por lo importante. Ahí arranca la vocación. Doctor Ricardo, él vive entonces en ese contexto de violencia, inicia pues como su ejercicio sacerdotal, o de formación sacerdotal. Ahí en ese contexto de violencia, ¿qué él inicia? Es decir, Willis nace en un momento muy convulso para la historia de Colombia. Acaba de culminar la guerra civil de 1885, que fue la guerra civil que permitió el ascenso del Partido Conservador al gobierno durante 40 años. Luego le toca vivir la guerra civil de los mil días, que fue tan cruenta, y que es como un mito en la nación colombiana. Pero luego, curiosamente, ya Willis adolescente y sus primeros años de sacerdocio se dan en el marco de lo que se considera la paz colombiana. Es decir, porque después de la guerra de mil días, y al menos hasta el año 30, hemos dicho siempre que vivimos en Colombia unos 25 años de relativa paz. Tal vez en la historia política nacional, es tal vez el cuarto de siglo más claramente sereno, ese momento. Entonces, serán como dos momentos. O sea, yo pienso que el momento del nacimiento y el crecimiento inicial, sí es en un contexto de mucha violencia política. Pero ya de su formación, de su personalidad, y sus estudios para el sacerdocio, es un momento mucho más reposado. Yo sí creo, de todas maneras, que en la psique del joven Miguel Ángel Willis tuvo que haber quedado muy impregnada ese duro momento que vio la iglesia colombiana en la segunda mitad del siglo XIX. Yo creo que de otra manera uno no puede entender el Willis obispo sin relación con... Y otra circunstancia, cuando Willis inicia su vida episcopal, estaba recién iniciada, se reaviva la confrontación entre la iglesia y el Estado. Y se reaviva la confrontación política en el país. Entonces, son como esos tres momentos. ¿Cierto? El inicial, el intermedio, y el de inicio de su vida episcopal, que es donde él va a adquirir ese enorme protagonismo. Pero no solo él, porque eso también es bueno aclarárselo a la teleudiencia. Casi toda la mirada cayó sobre Willis. No, aquí hubo tres o cuatro obispos igualmente pugnaces. Incluso obispos que tuvieron un destino mucho más complejo que el de él. Estoy hablando específicamente de Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, de Río Negro. Él tuvo un destino mucho más infortunado. Murió en un exilio voluntario, o no tan voluntario en Roma, de muchos años. Willis al menos sí logró aquí culminar su vida episcopal. sin mayor traumatismo. Vamos a hacer el recuerdo de su biografía y también vamos a preguntarle, son tantas las cosas que uno quisiera hablar de Monseñor, pero también queremos hablar de las congregaciones, de las fundaciones, de los seminarios, de su obra. Aquí está una breve reseña de lo que fue, hecha con nuestro programa al día con la Iglesia, con la arquidiócesis de Medellín. Venerable siervo de Dios, Monseñor Miguel Ángel Buílez. Nació en Don Matías, Antioquia, el 19 de septiembre de 1888, y falleció en Medellín el 29 de septiembre de 1971. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1914. Inicialmente, se desempeñó como vicario cooperador de Valdivia y misionero del Bajo Cauca. Posteriormente, fue párroco en el Tigre, Santa Isabel, Tierra Adentro y Remedios. El 3 de agosto de 1924, fue ordenado obispo de Santa Rosa de Osos, y como pastor de esta iglesia particular, verificó numerosas ordenaciones sacerdotales y creó 23 parroquias. Viajó por toda la diócesis en varias ocasiones, ofreciendo una atención pastoral cercana con los fieles. Impulsó la construcción y renovación del edificio de la Curia, el seminario y la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Misericordias. Además, creó el Mutuo Auxilio del Clero y el Fondo de Solidaridad Sacerdotal. En su labor pastoral, se destacó por fundar numerosas congregaciones religiosas y seminarios. El Seminario Misionero Javeriano de Yarumal en 1927, la Congregación de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita en 1929, la Congregación de las Hermanas Contemplativas de Santa Teresita en 1939, ya extinguidas, y la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias en el año de 1951. El Papa Francisco firmó el decreto que declara como venerable siervo de Dios a Monseñor Builes el sábado 19 de mayo de 2018. En realidad es una figura muy destacada no solamente de Antioquia de la Nación sino en el mundo. Pero también tiene detractores, también tiene personas que dicen pero si es verdad, o sea, cuando nosotros vemos por ejemplo la madre de Laura es como si hubiera un sí total de todo mundo. ¿Y qué pasa con Monseñor Builes? ¿Por qué también tiene detractores? ¿A quién le preguntamos? Seguramente como todo ser humano Monseñor Builes pudo cometer errores. Errores de interpretación, errores de acción. Pero yo también pienso que sobre Monseñor Builes ha caído una especie de leyenda negra. Es decir, como que se volvió un lugar común en la literatura nacional y en el consenso social que Builes es como el obispo sobre el que recaen todos los defectos y todas las culpas de la persecución política y yo pienso que eso es una visión muy reduccionista y luego también respetuosamente la gente acostumbra a hablar sin mayor información. Han leído las cartas pastorales, han leído su numerosa correspondencia, tienen alguna evidencia, algún testimonio creíble de que Monseñor Builes eran mataliberales como han dicho por ejemplo. Yo pienso que a veces se van volviendo unos lugares comunes unas verdades reveladas sin ningún sustento y repito es una visión demasiado reduccionista de la figura de Builes. él tiene un aspecto político complejo, eso es indiscutible, pero Builes es una figura mucho más amplia, es un abanico de posibilidades de interpretación. Una de las cosas que se dice era que autorizaba como que se persiguiera a los liberales, ¿cierto? eso digamos que es lo que ustedes dicen es como una leyenda que se ha generado. ¿Cuál sería entonces la interpretación real? ¿Qué era lo que él pensaba según lo que ustedes alcanzan a descubrir en su obra, en sus estudios, en sus investigaciones? ¿Qué era lo que él quería realmente? ¿Cuál era la verdadera intención de su corazón? Sí, la verdadera intención o la realidad objetiva es esta, lo que fuera error, lo que fuera mentira, él lo combatía. y en esto fue muy claro la gente, los testigos del proceso, él perseguía, corregía el error, no perseguía y no odiaba a las personas porque el error siempre, el mal hay que llamarlo siempre mal, la verdad será siempre verdad. Entonces él hostigaba esto, lo mandaba. Ahora, él era un lector, él era un estudioso, él era un observador, muchos dicen, fue un profeta porque lo que él dijo, lo que él escribía, de lo que él habló, muchas de esas realidades, Colombia las está viviendo hoy. El Papa mismo y los, cuando se estudió la causa en Roma, todos, allá no se trabaja nada de oídas, nada, todos con documentos, todos, allá son los documentos los que hablan, es la persona la que no tiene que defenderse, lo defiende esto. Ahora, el normal, y en esto con el doctor Zuluaga, la verdad y la forma, el estudio de él, las objeciones de él van en las pastorales, porque, lógicamente, le voy solamente a citar un ejemplo, ¿sí? Cuando él dice, maldito Estado cantenero de Colombia, una frase tremenda en boca de un obispo, hoy es una realidad durísima, es el único Estado en el mundo, Colombia no es el primer Estado consumidor de licor, pero es el único Estado en el mundo donde educación y salud se pagan con renta de antiguo, el único, entonces, claro, decir esa verdad en un púlpito, decir esa verdad citando la carta de los Efesios, citando a Deuteronomio, citando estos textos bíblicos donde el licor, el profeta Isaías donde también dice, el hombre que se embriaga de la mañana a la tarde no será bendecido por el Señor, entonces, escuchar esto de un obispo, como quedaba un cantinero, nos podemos imaginar cuál era la opinión, y que hay pensamientos que le vienen por la cultura, por lo aprendido también en su familia, supongo yo, por ejemplo, el que no permitía que las mujeres montaran a caballo, tomaba el texto de Deuteronomio 22.5, imagínate, es ahí donde lo encontramos, la mujer no se vista con vestido de hombre para ir al santuario del Señor y lo mismo el hombre, textualmente esa es la frase que él citaba, claro, y era la época también en la que él vivía y que trataba de preservar, supongo yo, ¿no? Lógicamente, estamos también Antioquia, una Antioquia, un clima frío como el de Dormatías, tenemos que ubicarnos en todo, en el contexto también, en todo, en todo el contexto, pero eso no es lo trascendente, o sea, realmente, eso no es, yo digo que eso es muy accidental, sería muy triste uno limitar el proceso, la causa, por cosas que pertenecen más, como a la época, la costumbre, que a lo que realmente él haya hecho o dicho, entonces, el compromiso nuestro es empezar a conocerlo más y leer, leer, leer su obra, ¿qué leeríamos de Monseñor? ¿qué recomienda el padre que lo ha estudiado? ¿qué recomiendas tú? ¿por dónde empiezan ustedes los seminaristas cuando están juntos? Yo le estoy diciendo al doctor Ricardo que para mí una de las obras mejores, por lo menos más objetivas de Monseñor Willis es un libro escrito por el papá de Noemí Sanín, Jaime Sanín Echeverry, se llama El Obispo Willis, sobre Monseñor Willis hay muchas obras, de hecho, aquí la hermana tiene un par, pero a mí me parece que por ahí ¿cómo se llama esa obra? El Obispo Willis El Obispo Willis Pero la pregunta, qué pena que te la vuelva a resonar, es de él, o sea, como dice el doctor Zuloaga, hay que leer las pastorales, pero ¿qué te llamó la atención a ti particularmente de él? De lo que él haya escrito Sí, en realidad por donde vale Monseñor Willis es por la misión, yo no sé si ustedes alcanzan a dilucidar, fíjense, la primer santa canonizada de Colombia es una misionera, el primer obispo beatificado de Colombia es un misionero, entonces las realidades de santidad y misión están íntimamente ligadas en la historia de la iglesia colombiana. Recordemos otra vez esas congregaciones, enumeremos esas congregaciones que él funda, las contemplativas, Él fundó primero los misioneros javerianos de Germán, en 1927, que es enorme el seminario, después está la fundación en 1929 de las misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la hermana, pertenece a esta congregación, exacto, después en el 39 funda las misioneras contemplativas, las Teresitas contemplativas, perdón me devuelvo en el tema de Teresita, él muere un 29 de septiembre, el día de su onomástico, que era de San Miguel, San Miguel, pero ese año es la primera vez que la fiesta de Santa Teresita se traslada del 3 de octubre al primero. Que me parece particular porque es enterrado el día de Santa Teresita y él funda las misioneras con esa patrona. No, y permiso, es que hay una muy importante, mira, primero los misioneros de Yarumán y él creía tanto en la intuición y cómo la mujer llegaba donde ellos no podían llegar, que incluso son tres comunidades femeninas, esto está en el contexto del signo, del rol que la mujer allá, la iglesia, creían las mujeres. Claro, no, él dice es que es imposible, imposible, no se puede. Pero ahorita le vamos a preguntar por la madre Laura a ver qué pasó con la madre Laura. Yo iba a preguntar eso, ¿qué pasó con sus peleas con la madre Laura? termina el padre a hacer la relación y ya vamos con la madre Laura. No, solamente faltaba pues por decir que ya en el año 51 entonces funda las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, pero lo genial porque ahí unimos con la madre Laura es que Monseñor Wiles y la madre Laura pensaron en fundar juntos y hay cartas bellísimas, una relación epistolar rica y preciosa entre estos dos santos sin lugar a dudas, soñaban juntos el seminario de misiones que es una de las conclusiones del primer congreso de misiones de 1924. Pues esas cosas se deberían publicar, o sea, uno debería conocer en la prensa las cartas de Monseñor Wiles y la madre Laura, por ejemplo. Eso sería muy rico. Eso como no es atractivo como lo político que está diciendo Ricardo, no es lo... No, pero hagamos lo atractivo, porque realmente es muy atractivo, o sea, muy interesante saber cómo se escribían nuestros santos. Es una relación incluso cariñosa, uno se queda sorprendido cómo se trataban y la madre Laura decía yo me sueño los misioneros de Sotana y de Banda Azul con Cisio en el pecho y yendo por todas las selvas y juntos soñaron este proyecto que al final por sus diferencias lo terminan acometiendo pues es Monseñor Wiles, pero lo soñaron juntos. Yo tengo la certeza y así me lo puede confirmar la hermana que tiene más pero la madre Laura es la primer confidente del seminario de misiones, primero en América Latina y séptimo en el mundo. Sí, qué bien. ¿Y las cartas que tenemos que leer? No, la correspondencia de todo el epistolario es gigantesco. ¿Hay algún libro? ¿No dejó ningún texto como escrito? Él tiene un libro muy bonito que publicó 40 días en el Baupés. De memoria él se fue siendo obispo de Santa Rosa. Él recibió con los misiones de Romal una sede misionera en una prefectura apostólica y se fue a labor misionera y dejó un testimonio muy bello de su estadía y su experiencia y además es muy bellamente escrito. Ahora sí, la madre Laura. Porque es que nosotros sabemos que tuvieron muchos problemas, no sabía esa parte pero qué bueno es que enterarnos, también sabíamos que tuvo muchos problemas. Sí, imagínate, es una cosa increíble. Yo le llamo en lenguaje de hoy el acoso misionero de Willis y la madre Laura. ¿Por qué? En 1924 este hombre nombrado obispo reciente, la madre Laura está en Bogotá, ella quería un seminario y es tanto que el señor Nuncio le dice porque todos le han dicho no, ya su congregación no es bien mirada ¿qué va a meterse usted con un seminario? Entonces encuentran a este obispo que ya era famoso porque como dice el doctor Ricardo es que Willis no fue un obispo que lo hicieron misioneros, fue a un misionero que lo hicieron obispo. Él ya tenía esa vibración, esa palpitaba en él ya lo misionero. En 1924 el señor Nuncio dice no, aquí encuentro usted se entiende bien con Laura y le dice excelente yo quiero que se pongan hay documento de eso yo quiero que se pongan de acuerdo para que funden el seminario porque claro de ese congreso con la carta apostólica Massimo Illud cuyo centenario estamos celebrando ordenó esa fundación de seminarios misioneros ya en América Latina porque ya no podían venir más misioneros porque los efectos de la primera guerra mundial ya eso fue devastando los misioneros europeos entonces nos íbamos quedando sin misioneros que llegaban de allá más de esa necesidad y se encuentran allí el Núrcio le dice póngase de acuerdo con Santa Laura Santa Laura decimos hoy pero era Laura conocida como Laura Montoya y empieza allí esa correspondencia que le digo mire va de 1924 a punto que hay unas cartas donde ella le dice que qué qué le está pasando muévase yo moviendo a un obispillo a un sacerdotillo le han hablado en ese lenguaje tierno increíble y se lo compraba y le decía no es posible la obra está allá qué más quiere que yo le diga uno tener esa carta acá sería para los televidentes no pues yo le voy a pedir porque es que no va a ser el único programa vamos a ser dos programas porque como la obra es tan extensa dentro de ocho días vamos a continuar sí entonces lo de Santa Laura bueno hasta 1927 hasta marzo de 1927 la correspondencia es fina finísima y la obra va entre los dos luego como dicen y esa correspondencia la conservan ustedes y las madres Lauritas la misionera Lauritas hicieron un libro epistolario de los dos lo hizo la hermana Lía y yo también tengo por la postulación tengo toda esa correspondencia les digo una sola palabrita cuando Monseñor Willis empieza a hablar con la madre Laura sobre Isabelita Tejada que están también en proceso de canonización le escribe la madre Laura Monseñor Willis a picarito con que sabías más de Isabelita que yo porque había sido parroquiana en remedios a picarito es un ejemplo solamente de yo creo que eso hay que conocerlo porque eso sí nos revela realmente cómo era la relación entre ellos de esas cartas pero también doctor Zuloga es que son dos personalidades o sea si uno piensa de esa manera son dos personalidades fuertes efectivamente es como hablar de Santa Teresa por ejemplo Santa Teresa no podemos decir pues que que era una juiciosa y súper linda no Santa Teresa era un carácter impresionante pero entonces uno piensa claro pudo haber choques por el carácter entre los dos por la necesidad por el fuego digamos profético el cardenal Larraona dice para mí son dos águilas que prendieron el pueblo y en el espacio se dispersaron cada uno y Monseñor Builes cuando le pide porque temían que Monseñor Builes se opusiera a la causa de canonización de la madre Laura y él dice porque cada uno defendió su punto de vista ella fundadora y yo el obispo tuvimos encuentros pero yo no me puedo poner al contrario una carta impulsando la estudia Roma a la congregación de los santos para que el proceso de madre Laura avanzara nunca hubo tal vez en los proyectos pero en las dos personas en que él se hubiera puesto a la obra misionera de ella no ni ella tampoco ella le hablaba precioso a las hermanas de Monseñor Builes yo quisiera relevar dos aspectos de Monseñor Builes que son muy poco conocidos Monseñor Builes es uno de los obispos más jóvenes que ha tenido Colombia a lo largo de su historia estaba en la edad exacta mínima que existía el código derecho canónico 35 años para allá va este cuando se le hizo obispo y segundo tiene un récord que Colombia no ha superado ningún obispo lo ha superado es el obispo que más tiempo ha permanecido gobernando una misma sede 47 años es un colombiano nadie lo ha superado ha habido episcopadores muy largos de 25 y 30 años pero esa dimensión nadie 47 años y un tercer dato que también me parece muy interesante relevar Monseñor Builes es un hacedor de obispos de ese obispo por allá en esa esquina de Antioquia ese obispo que nunca pasó por una universidad romana en vida logró dejar tal vez 7 u 8 obispos él consejo incluso los dos primeros misioneros de Aromal Gerardo Valencia Cano y Gustavo Posada Peláez y el último que promovió al episcopado una figura gigantesca Darío Castellón Hoyos que llegó a ser cardenal de la iglesia ese fue Hechura y el cardenal Muñoz Duque y el cardenal Muñoz Duque por supuesto o sea de su cosecha de este campesino don Matías salen dos cardenales de la iglesia eso nos permite entender un poco la dimensión del personaje y su visión esta es tierra de obispos como decía usted doctor hace unos minutos tierra de obispos y obispos grandes yo me quedo con las ganas de hablar de la causa pero como vamos a tener el segundo programa yo le pido hermana que la próxima semana vuelva a traer estos textos que son los que se presentan allá ante la congregación para la causa de los santos y le pido que me traiga también si se puede una carta de la madre Laura o de Monseñor a ella no sé o una y una para que también conozcamos un pedacito de eso que nos estaba contando el padre Esteban tan interesante vamos a dejarlo por aquí en este momento vamos a hacer oración con el Papa Francisco pueden permanecer aquí vamos a hacer un cambio con el padre Daniel porque ya está aquí también Daisy quien viene a hablarnos de la importancia de la vida muy bien tenemos información de nuestro canal Televiz la primera es que no me gané el Bono Plus yo tampoco Alejo que mal pero si nos ganamos algo los dos pero se lo ganó una pareja muy bonita de adultos de personas adultas pero lo más importante que nos ganamos todos los que compramos el Bono Plus es que nos ganamos este canal nos ganamos el apoyo a este canal el apoyo que necesita económico este canal para salir adelante no lo ganamos tú yo y todos los televidentes así es muy bien información de Venerarte como siempre ya saben que pueden visitar esta página aquí van a encontrar las imágenes religiosas de la mejor calidad ingresan hoy mismo a www.venerarte.com y ahí van a poder conseguir estas estas imágenes que son muy bonitas ahora que se acerca el tiempo de la Navidad también en nuestro canal hay obras muy bonitas que han hecho artesanos nuestros en este caso en nuestro país el reloj que les hemos mostrado durante estos días y vamos a tratar de tener esos artistas también aquí con nosotros tenemos Sire información del Sire tenemos Sire para informarles los ejercicios espirituales con acompañamiento personal que son de 30 días noviembre primero a diciembre primero de 2019 en la Casa de Espiritualidad María Auxiliadora en Copacabana Antioquia dirige Luis Raúl Cruz sacerdote jesuita los mayores informes 640 5011 extensión 527 y 539 no se pierdan esta oportunidad que es maravillosa para cada uno de ustedes así es bueno y aquí está Daisy ya viene 5 minutos por la vida Ricardo Nora hermana Nora les presentamos a Daisy les presentamos a Daisy es la directora de la red Antioquia Provida ha sido una banderada de la vida en los últimos tiempos ayudándonos a descubrir como la vida a veces se nos va volviendo relativa con muchos riesgos para nuestros países entonces el trabajo que hace Daisy es maravilloso y hoy vamos a hablar de que Daisy bueno hoy vamos a culminar el tema de atención a madres con embarazos en crisis y es como atender a esa mamá que quiere abortar a su bebé y está pasando por un embarazo indeseado pues no planeado digamos no deseado cierto no planeado porque justamente le ayudamos a esa mamá esa que pueda asumir esa maternidad ya lo veníamos hablando en dos programas y hoy traje un top 10 del resumen de que es lo que tenemos que hacer para poder atender a esa mamá en crisis de una forma muy resumidita acá lo tengo entonces la primera es escuchar cierto escuchar muchísimo a la mamá dejar que ella hable que se desahogue la segunda es identificar las razones por las que ella quiere abortar que ella exprese porque ella no está preparada para asumir esa maternidad una cosa o la otra es muy importante que ella pueda desahogarse la tercera es mostrar soluciones a esas dificultades porque esas mamás se encasillan en que no hay solución no hay salida de ese embarazo inesperado y la única salida es el aborto entonces es poderle dar esas otras opciones y decirle mira no tienes empleo hay oportunidades laborales no tienes donde vivir hay hogares de paso no tienes de pronto mercado o alimentos te podemos dar un bono alimentario no tienes de pronto apoyo familiar pues nosotros vamos a ser tu familia ¿cierto? ¿y durante cuánto tiempo? ahí viene otro punto pero es un año después de haber nacido el bebé el acompañamiento es constante bueno la cuarta es identificar otras opciones diferentes al aborto entonces venden el aborto como la única opción pero hay muchas otras está tener el bebé darlo en adopción de forma legal por el ICBF ¿cierto? entonces hay muchos panoramas en los que ella puede refugiarse no solamente el aborto que entre comillas sería la más fácil digo comillas porque no es la salida fácil y tantas parejas queriendo tener un buen exacto y nosotros promovemos muchísimo el tema de la adopción porque también es una opción para la mamá ¿cierto? y la acompañamos también en ese proceso la otra es evidenciar que el bebé no es el problema de la dificultad que ella está sufriendo sino que el problema es muchas otras cosas supongamos ella dice es que yo voy a abortar porque el bebé es un problema en mi vida no el bebé es una consecuencia de tener relaciones sexuales natural yo tengo relaciones sexuales y puedo tener un bebé el problema es las decisiones afectivas los vacíos que tiene ¿cierto? el dolor su historia familiar su historia personal en fin pero el bebé no es el problema como tal ¿cierto? hay que solucionar lo que hay alrededor el otro es evidenciar el desarrollo embrionario del bebé ¿cierto? ahorita nos están mostrando la imagen de un bebé de 12 semanas de gestación y es decirle a la mamá mirar más o menos cuántas semanas de embarazo tiene y evidenciar cómo está el bebé ya le late el corazón ya tiene huellas dactilares ya tiene el sistema nervioso totalmente formado ¿cierto? dependiendo de la gestación del bebé evidenciar que es un ser humano con dignidad y que es totalmente ya hijo de ella que está dentro de ella la otra es establecer un vínculo entre la mamá y el bebé ese vínculo lo establecemos en una terapia un poco como de psicología y es que le damos un peluchito dependiendo más o menos es que te gustaría tener un niño o una niña entonces cogemos un peluchito y le decimos mira él va a representar a tu bebé o en algunos casos más difíciles damos los bebecitos que le llamamos bebés salvavidas y es hacer ese vínculo de mamá y de bebé que ella sea consciente que ella es mamá ¿cierto? eso es muy importante ¿cuánto no está? ya, dos reafirmar el apoyo y que se le va a dar a la mamá constante ¿cierto? es muy importante decirle no estás sola cuentas con nosotros y lo último es poder hacer ese acompañamiento ojalá hasta un año después de haber tenido el bebé y acompañar a esa mamá en ese proceso de ser mamá en esa crianza respetuosa amor valor ¿cierto? en todo ese proceso ese es el top 10 de atender a madres con embarazos en crisis muchas gracias esto está generando un resultado muy positivo tengo una persona que nos quiere hacer a ti también tengo una persona que quiere hacer testimonio ¿pusimos los teléfonos de la Real sí, recuerden que el número de la Real que aprobí es el 304-541-2602 cualquier duda o inquietud aquí estamos para usted gracias Daisy gracias doctor Ricardo hermana Nora la espero en ocho días también para que sigamos hablando de monseñor bueno listo muchas gracias hasta luego hasta luego gracias